Y estar contigo me enloquece, muy lentamente Y siento que mi aire desaparece, pero no te puedo dejar Y estar contigo me enloquece, muy lentamente Y siento que mi aire desaparece, pero no te puedo dejar Nuevamente me encuentro de mal humor, pues despierto y tú no estás aquí Dice, trate de alejarme de tus labios, pero algo me dice que necesito de ti Dice, y salgo de mi cuarto un rato pensando que todo sería mejor si te inhalo No importa si es tan malo, un besito te regalo Me siento tan extraño que no puedo interpretarlo Y me doy cuenta que no te tengo cerca Y me quedo fijamente mirando hacia la puerta Pensando si correr, si búscate allá afuera Ah, pero es que te odio Y es que hasta tu olor me molesta en mis dedos Me haces daño y es obvio Aléjate de mí de una vez Ah, pero es que te odio Y es que hasta tu olor me molesta en mis dedos Me haces daño y es obvio Aléjate de mí de una vez Ah, pero es que desde hace tiempo Tomé la decisión escondida Si apoderarme de ese vicioso cuerpo Y en mi aquí, sin poder respirar Un suspiro más y juro estoy muerto Baby Quiero arrancar todo tu olor de mi aliento Baby Como te pido que me dejes solo Si soy yo el que busca y te enciende cuando me siento solo Estás aquí esperando por mí cuando te pido solo Un beso, uno solo, solo uno, uno solo Y estar contigo me enloquece Muy lentamente Y siento que mi aire desaparece Pero no te puedo dejar Y estar contigo me enloquece Muy lentamente Y siento que mi aire desaparece Pero no te puedo dejar Al parecer Estás aquí para destruir al ser humano Y en mis manos no hay poder Por primera vez puedo sentir que algo quiero perder Al ver que no me haces nada bien Que no Que te necesito antes del desayuno Sin motivo alguno Porque pienso y no hay ninguno Mi sonrisa ha cambiado de color Hasta mi tono de voz afectaste lo juro Consecuencias de actuar sin pensar en el futuro Escribo estas líneas de cansancio Pero al lado tuyo Me doy cuenta que solo respiro y nada asumo Nada concluyo Solo miro que consecuentemente me destruyo Porque igual te busco Te compro, te prendo y te fumo Pero es que te odio Y es que hasta tu olor me molesta En mis dedos me haces daño Y es obvio Aléjate de mi de una vez Pero es que te odio Y es que hasta tu olor me molesta En mis dedos me haces daño Y es obvio Aléjate de mi de una vez Llevo tiempo tratando de alejarme de tu cuerpo Por el sabor de tus labios te traigan mis recuerdos Malos recuerdos Tristes recuerdos Pero estoy tranquilo porque sé que algún día Botaré todas las colillas del semicero Y no te volveré a besar 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 Y no te volveré a bater